Sí, re contenta. Re contenta. Sí. Bueno, Sue, yo te voy a pedir que me cuentes qué es lo que pasó en Brasil. Fuiste a competir, ¿no? A un certamen de danzas árabes y flamenco, ¿no? Sí, en realidad éramos, era la única. O sea, tenía 10 años y había otra chica de Mendoza que tenía 11. Y la chica de Mendoza sacó oro y plata y yo saqué bronce en mi flamenco oriental. ¿Flamenco oriental es una mezcla de árabe y flamenco? Sí, algo así, algo así, sí. Muy bien. Bien. Bueno, vos fuiste representando también a la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, y sí, representé el país. ¿Al país también? Sí. ¿Córdoba y Argentina? Sí. Muy bien. Porque, bueno, para llegar a esta etapa final en Brasil vos habías ganado otros certámenes antes, ¿no? Sí, en el otro certamen de Córdoba gané bronce. Muy bien. Y pensé que no había pasado, pero pasé. Sí, pasa. Sí. Bueno, muchos chicos compitiendo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó esta experiencia que viviste? Sí, me gustó. Había de todo un poco. Había ritmo hip hop, reggaetón, danza. De todo un poco había. De las que ganaron medalla, vos eras la más chiquitita, la más jovencita, ¿no? Sí, la más jovencita, sí. Muy bien. Bueno, vos fuiste representando una academia de acá de Belville también. Sí, la académica, la académica, está por la profesora Gabriela Galván y se llama Shamsia. Shamsia. ¿Te acompaña tu mamá en este viaje? Sí, mi hermana, mi tía, Graciela González y mi hermana. Sí, mi hermana, mi hermana.